¡Viva el 3 siempre para la huma, oiga! ¡Vamos, mano! ¡Vamos! ¡Vamos, mano! ¡Vamos, mano! ¡Tranquilito! ¡Estás al lado, hombre! ¡Un kilómetro! ¡Un kilómetro! ¡Esos son bastones buenos, eh! ¡Hostia! ¡A ver si me hago con alguno, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Manuel Merillas! ¡Sí, señor! ¡Es que le vi en el Facebook, me doy cuenta! ¡Digo, hostia! ¡Me voy a quedar de verde, joder! ¿Qué tal te llevas entonces? ¡No me voy a pensar que tiro! ¡Vamos! ¡No me voy a continuar! ¡No me voy a dejar de verde! ¡Y desde el momento! ¡No me voy a dejar de verde! ¡Ja! ¡Vamos! ¡No me voy a ir! lo que te espera en la meta 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 lo que te espera en la meta